Por más de 70 años, en Grupo Sipsa fabricamos con pasión maquinaria para la construcción. Diseñamos cuidadosamente y con tecnología de punta nuestros equipos para que puedan superar cualquier reto. Producimos para durar, pues cada máquina está construida sólo con los mejores componentes y orgullosamente con mano de obra mexicana altamente calificada. El camino ha sido largo, pero hoy después de siete décadas y tres generaciones, somos la empresa líder en el sector de equipo ligero en el continente americano. En el año 68 se apostó por la fabricación de mezcladoras de cemento de alta calidad, ampliando su capacidad de producción gracias a la construcción del primer edificio en nuestra planta en Puebla. Posteriormente, en las décadas de los 70s y 80s, los objetivos del grupo eran más ambiciosos, se lograron cerrar acuerdos internacionales con las principales empresas de Europa y Estados Unidos, logrando un crecimiento sin precedentes hasta ese momento. La expansión continuó durante la década de los 90. Se firmó una alianza estratégica con la empresa líder en Norteamérica de equipo ligero de construcción, MultiQuip, para la fabricación y exportación de mezcladoras y morteras compactas para el mercado de Estados Unidos y Canadá. El éxito de este acuerdo nos posicionó como el fabricante número uno de estos equipos hasta la fecha. Nuestros altos estándares de calidad nos hicieron acreedores del certificado ISO 9001 desde el año 2005. En el año 2010 comenzó la participación de capital de Itochu, empresa japonesa con más de 150 años de historia en múltiples industrias. De nuestras participaciones más importantes, se dieron inicio a través de nuestra sociedad con Magnilus, creando la empresa MTM y generando la comercialización a través de Cargo Tecnia, incorporando otras marcas en esta última como GIAF, dentro de nuestra gama de productos, siendo dos unidades de negocio de gran importancia ahora en nuestro grupo. Estas importantes sinergias internacionales nos permiten hasta el día de hoy ofrecer productos y servicios innovadores en congruencia con nuestra constante búsqueda de la excelencia y mejora continua. Actualmente, en Grupo CIPSA, como empresa de clase mundial, gestionamos nuestros procesos con la tecnología más avanzada e inteligencia artificial. Hoy nuestra distribución supera las 25.000 unidades en el continente americano. No importa lo lejos o cerca que estén, una de nuestras prioridades en Grupo CIPSA es mantenernos cerca de cada uno de nuestros clientes y socios comerciales, gracias a nuestra amplia red de distribución conformada por nueve sucursales en la República Mexicana, ubicadas en Tijuana, Hermosillo, Guadalajara, Querétaro, Texcoco, Naucalpan, Villahermosa, Mérida, Monterrey y nuestra matriz en Puebla. Contamos con más de 250 distribuidores autorizados de equipo y refacciones, así como centros de servicio a lo largo de México. Somos un grupo sólido, con historia y tradición, siempre en constante crecimiento, expansión y actualización, con valores inquebrantables como la excelencia en el servicio y la calidad de cada uno de nuestros equipos. No importa el sueño que construyas, en Grupo CIPSA, cimentamos su éxito. Gracias.